Fui a buscarla después porque no me quería mojar, hacía mucho frío y nada, tengo que pasar de nuevo la noche acá, esperar que no me dé mucha hambre, que no me dé mucha sed y continuar mañana, así que nos vemos mañana en la ruta de nuevo. Así está el frío aquí, una noche muy fría, una mañana muy fría, estoy esperando que salga el sol para que caliente un poco y poder continuar la ruta, porque me estoy congelando, me estoy congelando. Bueno, ya amaneció y ya pronto voy a poder continuar, esperaré un poquito a que salga algo de sol y caliente un poco, la noche se me hizo un poco difícil y bueno, ya verán acá por qué. Puro hielito por todas partes. Y nada, voy a esperar que salga un poco el sol, que caliente un poco para continuar la ruta. Estoy viendo hielo hasta en el piso y ahora entiendo por qué la noche estuvo un poquito pesada. Pero nada, ya es de día, ya pronto sale el sol y continúa la ruta y seguimos viéndonos en la ruta. Ya voy en la vía, me duele todo lo que se llama cuerpo, tengo dolores en las batatas, tengo dolores en los muslos, tengo dolores en todas partes, en los brazos, en el pecho, estoy cansado, tengo hambre. Pero estoy ya por llegar al fin, voy a llegar. Como lo dije, salió el sol, cargué las cosas con dificultad. Estoy con la batería personal en 10% y bueno, ahí vengo de a poco avanzando y estoy en la etapa final de esta parte de la ruta. Y bueno, nada, vean más o menos por aquí cómo es esto. Montañita, 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 arbolito, arbolito, arbolito. Y más nada. Voy a seguir recorriendo lo que me queda. Y bueno, cuando esté llegando hago otro videíto para que vean. Quiero mostrarles algo porque me parece que vi algo bastante curioso. Algún vehículo atropelló un águila y su pareja está con ella allí. El águila está en el piso, muerta obviamente. Y la pareja está allí. A mí sí me extrañó que yo venía caminando con la bici y está... Veo el ave allí y pensé que iba a salir volando y no. Se quedó, se quedó, se quedó. No sé si es un... Creo que no es un águila, es otra ave. Pero voy a tratar de grabarlo para que lo vean. Aquí estoy haciendo lo posible porque tengo que seguir subiendo. Les muestro la subida que tengo. Y desde donde vengo, allá abajo. Está complicado. Está haciendo frío. Estoy cansado, me duelen las piernas. Tengo hambre, tengo sed. Oh my God. Pero... Ahí voy, ahí voy. Voy subiendo. Ya haré otra toma más adelante, más arriba. Así que nos vemos. Ok, después de una muy larga y dura subida que me costó mucho porque... Están doliendo las piernas, 50 kilómetros caminados junto a la guerrera son mucho, mucho peso. Ya estoy llegando y ya se puede ver al fondo montañas nevadas. Entonces, no sé si logran captarlo. Este está muy, muy lejos. Pero por acá hay unas que están un poquito más cerca. Y bueno, nada, mucho pasto, mucho, mucha planicie, pinos. El paisaje está bonito. El paisaje está bonito. Aún no llego, pero estoy cerca. Estoy cerca porque ya se presiente, ya se ve un ambiente distinto. Así que bueno, ahí vamos. Vamos a completar este tramo. Bueno, ya llegué. Estoy acá en la plaza de Green de los Andes. Y quiero mostrarles algo que tal vez mucha gente no toma en cuenta o no lo tome en serio. Yo encontré personas en el árbol acá que abrían la ventana del vehículo para tirar a la basura. Vean, yo vengo pedaleando y me llevo la bicicleta muy pesada. Todos los envases de acá, porque obvio me he dado mucha sed y la ruta fue bastante larga, la llevo conmigo para botarla y no para botarla en cualquier sitio, sino en un lugar de enciclaje. La basura, toda la basura que generé. Vean esta bolsa que me llevo. Esta bolsa, toda esta. Es la basura que generé en todo el trayecto. Pero, ¿dónde voy a botarla? La parte más importante. Acá. Vean esto. Acá, donde se debe botar. ¿Ok? Entonces, cuando viajen, por favor, no boten la basura en el camino. No tiren su latica de refresco en el camino. Su cartoncito de jugo en el camino. Sus bolsas plásticas. Hagan el esfuerzo. Si lo hice yo, que llevo una bicicleta. Que pesa casi 100 kilos. Acá de ese peso. Más rápido lo pueden hacer. Más de los 20. Por favor, colabore con eso. Bueno, nada. Voy a botar ahora sí todo esto. Porque es un peso para mí. Y ya quería deshacerme de eso. Pero en el lugar donde se debe hacer. Así que ahí tienen esa llamada a la atención. Bueno, y así culmina el recorrido. Espero que les haya gustado el video. Dejen su comentario. Dejen su me gusta. Y como siempre les digo, un abrazo se les quiere. Y nos vemos en un próximo video. Chao.